muy buen día mis queridos amigos hoy os voy a hablar sobre un tema que toca también a mucha 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 gente cuando hace mucho calor cuando las personas beben muchos líquidos todos nosotros tenemos problemas con retención de líquidos en piernas hoy os voy a enseñar un ejercicio que os va a ayudar tratar este problema este ejercicio también sirve para las personas que sienten dolores en piernas que se descansan muy rápidamente las piernas que circulación sanguínea en extremidades las la tienen muy mala este ejercicio les va a ayudar también vais a decirme que no hay nada nuevo en este ejercicio que ya habéis escuchado sobre él pero os aconsejo ver este vídeo hasta final y yo os voy a contar algo nuevo lo que no sabíais antes porque todos todos sabemos cómo se hace este ejercicio pero no sabemos cómo correctamente terminar este ejercicio y esto también es muy muy importante para tener piernas sanas nos colocamos de esta manera cerca con la pared ponemos piernas rectas sobre la pared procurad no doblarlas y las ponemos rectas para mejorar el proceso podéis mover un poquito los pies ahí arriba mis pies no se no se ven pero yo os digo que podéis mover los pies así un poquito arriba las piernas tienen que permanecer sobre la pared de 15 a 20 minutos como siempre os digo mientras que estáis haciendo este ejercicio para que no os aburráis podéis coger vuestro teléfono y responder mensajes de vuestros amigos pero el ejercicio no tiene que durar menos de 15 minutos y ahora os cuento lo más importante como tenemos que salir después de este ejercicio no tenéis que levantaros así bruscamente y ir a hacer vuestras cosas porque esto os va a causar solamente problemas tenéis que primero doblar las piernas así un poquito y dejarlas en esta posición un ratito para que la sangre que se se ha ido desde allá hacia abajo poco a poco pueda volver a su a su sitio después de estar así un ratito con piernas así podéis lentamente lentamente poner piernas en sobre suelo sobre suelo en esta posición también tenéis que quedaros como un minutito y solamente después de este minuto minuto y media ya podéis empezar a levantar os puede ser que después de primer tratamiento lo que yo os acabo de enseñar no vais a sentir ninguna mejora ninguna diferencia pero os aconsejo seguir con este ejercicio y además no es tan difícil no es tan complicado seguir con este ejercicio otros días también cuando venís de trabajo cuando tenéis piernas y piernas cansadas hacerlo y no olvidar levantarlos correctamente vais a ver que dentro de una semana vuestros pies vuestras piernas van a empezar a mejorar van a hincharse menos como vuestra circulación sanguínea ya se ha mejorado vais a ver mucha mucha diferencia comparando con lo que tenéis ahora como siempre os deseo mucha 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 salud mucha felicidad y mucho amor espero veros en vídeos siguientes hasta el próximo vídeo adiós